Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias. Las lluvias podrían acompañarnos durante las próximas horas y podrían también provocar afectaciones. Los expertos piden mucha precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. La saturación de suelos que se presentan a esta altura del año es otro aspecto que podría deparar alguna situación de riesgo. De acuerdo a lo que nos indica el IMN, para el día de hoy tenemos de nuevo condiciones normales, típicas de la época lluviosa, lo cual nos podría generar lluvias de nuevo importantes en periodos cortos, entre una a dos horas, con descargas intensas, que nos pueden generar de nuevo problemas por colapsos del sistema de alcantarillado, desbordamiento de ríos y quebradas y algunos incidentes asociados a deslizamientos, principalmente por la alta saturación que existe en los suelos, que se ha alcanzado con las lluvias de los últimos días. El Pacífico Sur se encuentra en este momento en una condición de alerta verde. Es importante recordar que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene una alerta verde preventiva para casi todo el país, a excepción de la región Caribe, lo cual nos indica que hay que estar vigilantes de las zonas susceptibles a inundaciones, a problemas por colapsos del sistema de alcantarillado, así como sitios de heladeras inestables donde se podrían presentar incidentes de deslizamientos. Una vez más, las autoridades piden a las personas reportar mediante el 911 cualquier afectación que se presente.